...a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión, División de Honor, Cadete, Grupo Primero, Rayo Ciudad Alcomendas, Real Madrid, Cadete B, jornada décimo sexta de este grupo, que es el líder del Cadete B, aunque ahora momentáneamente es segundo porque ha jugado ya su partido, el que era segundo, el Atlético ha ganado, así que tiene que ganar el Real Madrid para recuperar el liderato. Ahí están ya los protagonistas, se enfrentan al Rayo Ciudad Alcomendas, que es quinto, es decir, es un muy buen partido, un partido complicado, y lo primero es lo primero. Bueno, vamos con los onces iniciales de los dos equipos, que ya están saltando al césped de Valdelar Fuentes, por parte del equipo de Tristancerador, con Álvaro en portería, Juan Casado, Gabriel, Gonzalo y Álvaro Lezcan en defensa, por delante Diego y Rubén, en el centro del campo, junto a Álvaro en la media punta, y Hugo y Martín Cuellar, que es su máximo goleador, con siete tantos en la punta del... Incierta en el sentido de que el Atlético de Madrid adelantó la jornada de la siguiente semana. Tiene dos partidos más. Entonces, al final, si somos estrictos, no hay que realmente compararla ahora mismo, no es lo correcto. Entonces, lo que tiene que hacer, evidentemente, el KDTV de Tristancerador es pensar, evidentemente... Empató a tres con el Getafe, ha perdido 0-1 con el Atlético Choppera, es decir, que con todos los equipos de arriba ha estado peleando y compitiendo bien. Así que va a ser un partido complicado en Valdelar Fuentes. Sí, además empató también con el... Amor, es que amagaba con el centro, ahí va a tener que hacer el mano a mano, el uno contra uno, línea de fondo, que bien se ha marchado, mete el centro... ¡Oh, se pasea y gol! ¡Gol! Del KDTV del Real Madrid con de Rubén López. Después de la jugada personal, la banda derecha encaró en esa banda a Ricardo, se marcha muy bien, a pura línea de fondo, mete el centro... Se le escapa o parece que la va a tocar el portero, pero no llega y está con la caña preparada. Ahí Rubén López para hacer el 0-1, gol tempranero, gol importante. Ese extremo que se atreve a encarar, a intentar cosas distintas. También hablábamos que el KDTA podría tener un perfil parecido con Gabriel Valero y bueno pues... De la banda derecha Adrián que la pone el segundo palo, buen parón, el remate de cabeza, la ha tocado Javier Skorner. No sé si lo ha visto el árbitro, me parece que no, pero ese remate de Muni. En el segundo palo, el pase de Adrián es una maravilla, cómo baja justo cuando tiene que bajar. Ha habido lo de la semana pasada, vimos que se lesionó Javier. ¡Cuidado, Amor! ¡Es gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con qué facilidad Zamores está rompiendo el partido! Lo hizo en el primer gol con un pase atrás y ahora este pase maravilloso de Municio lo hace fantástico. A la media salida de Javier Lacastía con esa vaselina impecable, precisa y contundente. 0-2, el segundo de Javi Amores. Bueno, pues para ser justos... Lateral del Rayo Ciudad Alcomendas. Salta, 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 salta. Saquín corto de Rubén López para Adrián Pérez. Ahí está Adrián que va a meter el centro, la pone el segundo palo. El remate de Muni, muy forzado. Ha peleado, ha ganado el salto, pero estaba ahí Gabriel Municio. Muy forzado para ese remate a porterías. El Rayo Ciudad. Sí, Gabriel Municio que está con ganas de rematar hoy balones. Hemos visto que tuvo esa gran ocasión al principio, pero se les ve más metidos. Vamos a ver el contragolpe, vamos a ver que puede ser mano a mano, se la va a llevar Álex Mora. Está la portería vacía, Álex dentro del área puede disparar, hace otro recorte, tira el portero Álex. Qué manera de aguantar, qué sangre fría, qué golazo, golazo de Álex Mora. Después de marcharse del... Bueno, bueno, pues hielo en las venas porque fíjense lo que tarda. Se toma todo el tiempo del mundo, hace un primer amago, tira el portero y al final la coloca cerca del palo para meter un gol más. El decimocuarto en su cuenta, el 0-3 en este partido que casi, casi deja cerrado golazo. Porque creo que pocas veces se ha debido de ver en el mundo del fútbol que se regatea dos veces al portero en la misma jugada. Luego es verdad que define pues a la... Viene otra vez a la carga el Real Madrid cuando estamos apurando ya para llegar al descanso. Se marcha Álex Mora, Álex Mora que la sigue pisando, se la lleva línea de fondo, la pone por arriba Jandro. Se le ha ido un poquito alta esa pelota que le puso Álex Mora a Jandro, pero se ha regalado Álex Mora. Como amortigua el impacto que sabe que va a tener Ricardo y luego con mucho temple la pone. Pero es verdad que se le queda un poquito atrás. Pisando la pelota intenta marcharse, que bien lo ha hecho línea de fondo, mete el centro. El remate que no llega en primera distancia le puede quedar a Adrián Pérez. Ahí está la frontal, disparó, ¡qué golazo! Golazo de Adrián Pérez desde la frontal de área. Se quedó con la pelota, sacó el latigazo, creo que tiene el portero, pero es un partido de golazos. Y este es cosecha de Adrián Pérez después del jugadón de la costa que la pisa, que la esconde, que mete el centro. Le llega la pelota ahí a Adrián y no se lo piensa. Dos toques y el tercero para adentro a la escuadra. 0-4. Pues eso, grandísimo zurdazo de Adrián Pérez. Jugador que le pega bien con las... Muy atrevido también la costa con ese taconazo que hizo en banda. En general una jugada muy buena de todo el equipo. Y al final es lo que comentas, que para el entrenador, para los jugadores, acaba siendo muy duro. Porque ves que en tus mejores minutos... ¡Paro! ¡Al palo queda muerta! Lo ha sacado, vaya disparo que se ha sacado César. Lo hemos repetido ese remate de César. La verdad es que le queda votando y se queda justo. Sí, le queda... Al final acaba abriendo la pelota en la banda izquierda. Hugo, hacia atrás, el disparo de César. ¡Uf! Pues este futbolista ya no ha sido casualidad el disparo al palo. Tiene golpeo. Además, muy rápido ha armado el tiro y le ha pegado bien. Tampoco bien. Y bueno, pues lo que quedan son 20 minutos por seguir disfrutando de ello. Bien, Amores, la frontal. ¡Disparo! ¡Uf! Sí, le ha marchado por muy poquito a Adrián Pérez. Le ha marchado por un palmo. Bien, Amores, ahora otra vez por dentro. El control de Adrián. Segundo toque. Y, uf, se le va por muy poco. Ya lo ha hecho en dos ocasiones con mucho peligro. Al final, ese último disparo tiene que meter la mano. Álvaro desde lejos. Está probando el rayo de ciudad. Sí, le está saliendo bien. Yo creo que a la vista de lo que les está costando llegar con... Ismael Melchor. Cuidado que hay peligro. Viene Raúl. Raúl que hace una buena bicicleta dentro del área. Se queda con la pelota. El disparo. ¡Fuera! Se le marchó a Raúl Cañada. Después de hacer una bicicleta, de quedarse el balón muerto, se lamenta porque lo vio muy claro. Parece que se le ha subido el gemelo. O sea, ahora esta buena jugada de Raúl. Tiene muy buen golpeo, Raúl. Yo creo que es una de sus virtudes mayores. Ahí está Raúl que la controla. Se frena Raúl. Está esperando la llegada de algún compañero. El disparo. Golazo. Golazo de Raúl Cañada que mete el quinto. Después de controlar, lo hizo todo. Él se lo come Juan Palomo. No es la jugada en la cabeza. Estaba para hacerlo. Estaba solo. La aguantó bien para quitarse los centrales de encima y tener espacio. Y ahí está el latigazo sensacional de Raúl. Otro buen gol del Real Madrid. Él atreviéndose en las salidas. No dudando en ningún momento. Buen partido. Cuidado, cuidado, cuidado. Marcos López dentro del área. Golazo. Está intentado, ¿no? Decirlo de los goles en contra. Sí, no. Y al final la he liado. Lo he dicho yo primero, ¿eh? 1-5. Gol. Por cierto, mete su quinto gol en la temporada. Un muy buen gol porque este es un muy buen futbolista. Sí, sí, define muy bien a la misma Maravilla. Se habíamos comentado que era ese. Vamos a ver ahora. Cuidado con ese disparo. Se va a ir directamente. Iba a decir a córner, pero ha estado bien Javier. Y ha evitado ese córner. Se acabó el partido. Hasta aquí este partido difícil, pero que ha solventado con garantías. El KDTV después de ganar 5, que marcó también el Radio Ciudad Alcovindas. Hasta aquí el resultado. 1-5 ha ganado el KDTV, que se mantiene segundo a la espera de la próxima jornada. Sigan en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.